Es una canción que yo le dediqué a los amigos del Brete, del Brete de Posadas, cuando ocurrió el tema del desalojo para la cota de Yaciretá, de Posadas. Creo que de ahí tomamos el ejemplo de por qué no queremos más represas, de todo lo que se ha hecho allí. Así que bueno, vamos a hacer dos canciones que tienen que ver con eso. Una parte del Brete y después vamos para cerca del puerto de la ciudad de Posadas, vamos a recordar a Ichu Castillo, a Villa Blosset, La Placita, toda esa zona. Así que bueno, creo que a Sara despertó, sí, por supuesto, despertó a esta lucha. Sergio hace mucho tiempo que me viene contando todo lo que se fue generando acá. Después vinimos al cumpleaños de la amiga, estuvo buenísimo. Hoy estamos descubriendo una placa donde nosotros planteamos que este pueblo todavía sigue siendo conservado por la lucha popular, dado que hoy es el Día Internacional del No a la Represa. Hoy mismo estábamos hablando con las chicas de cosas raras de la naturaleza, o sea, no cada vez que nosotros intentamos hacer una fiesta llueve. Hoy lo tomamos como una bendición, no como algo que nos frenaba algo, sino que lo vamos a inaugurar. Y hacía prácticamente un mes que no llovía en Puerto Sara y hoy esa lluvia nos trae bendición porque humedece la tierra y nos da posibilidad de seguir sembrando y cosechando esas cosas que es muy cara a nuestro sentimiento, que es sostener nuestra soberanía alimentaria con el producto que nos da la tierra. Nosotros estamos totalmente convencidos de que si el pueblo no se hubiera puesto en preocupación de que esto se iba a inundar, el pueblo misionero no hubiera abrazado la causa. Así que acá en este lugar fue uno de los puntapiés iniciales de los autos convocados en contra de la represa y que generó, gracias a Dios, la mesa provincial del No a la Represa que nos llevó de la marcha de Panambí y Posada, nos llevó a la consulta popular y nos llevó y me dio a mí la oportunidad de llevar la voz del pueblo de Puerto Sara a distintos ámbitos de la Argentina y por qué no de los países límites, que no por ejemplo como Brasil, Paraguay. Nosotros pudimos dar un debate importante con los compañeros del MAVI y ellos lograron acautelar, gracias a Dios, sobre una tierra intangible cerca de Panambí, por la que frenó prácticamente definitivamente el tema de represas en la provincia de Misiones, al menos sobre el río Uruguay, que es las dos que saldrían, Panambí y Garabí. Los amigos, sus recuerdos, el río quedaba lejos, sin sombra y lejos del centro. Esto era una comisaría que estuvo hace muchísimo tiempo abandonado y nosotros lo pusimos en punta nuevamente para inaugurar la biblioteca y dentro de la biblioteca un aula de apoyo escolar para los chiquitos de Puerto Sara que van a la EFA de Faxinam. Y todavía seguimos necesitando cosas, por ejemplo, hoy con esta lluvia no tenemos donde calentar agua porque no tenemos cocina a gas, nos faltan ventiladores para las aulas, nos faltan un montón de cosas que también libros, porque es una necesidad de muchos libros para que los chicos puedan acceder a todas aquellas cosas que necesitan para su formación desde lo educativo. Queríamos darle la gracia por estar acá presente y en un día también sumamente especial, queríamos que sea el 14 de marzo, el día de la inauguración de la Biblioteca Popular, aquí porque es el Día Internacional de Acción contra las Grandes Represas. Hay que pensar que todo este territorio, toda esta comunidad que ustedes recorrieron al entrar esos 10 kilómetros de tierra y todo lo que va de aquí al río Uruguay, si se hubiese concretado el proyecto hidroeléctrico Carabí-Panambí no hubiese existido y hoy no podríamos estar pisando esta tierra ni la gente viviendo aquí donde están viviendo. Sabemos que para muchos nosotros solo somos un grupo de tareferos, la cadena más baja en el eslabón de trabajadores de la provincia de Misiones, prácticamente los trabajadores esclavizados, donde trabajamos de marzo a septiembre y después vemos que comemos. Pero para nosotros la vida aquí es fundamental, pero principalmente desde las mujeres de Puerto Azara, que quiero felicitar, y disculpen porque hicimos humo un poco atrás y me está picando un poco la vista, desde las mujeres de Puerto Azara, a pesar de la humildad, a pesar de no haber tenido posibilidad de capacitarse y de estudiar, porque no tuvieron esa oportunidad, pudimos dar distintas batallas y lo que planteamos como mujeres es queremos que nuestros hijos tengan el derecho a estudiar. Puerto Azareños, aquí estamos. Y en esa pelea están cada uno de ustedes, compañeros. ¡Gracias! ¡Bravo, Daniela!